Y yo noté en unos años, año 86 creo, que le fue cedida la frecuencia del canal nacional a otro canal. ¿Qué pasa con esto? Es que el canal nacional era lo que transmitía todo lo que tiene que ver con la cultura y la identidad del dominicano. Nosotros veíamos el canal nacional, canal 4, 5 y 12 en esa época, se veía en la frontera, se veía en Haití, se veía en Puerto Rico, con una antenita de un alambre. Tú lo ponías en tu casa, en Atomayor yo vi el canal 4 con un alambre, a veces hasta sin antena, en un mundo que todavía las televisiones a color eran observadas como algo raro. Estoy hablando del año 86, 87. Y ahí comenzó lo que yo llamo una trama en contra de la identidad del pueblo dominicano. No quisiera, quisiera, quisiera y no quisiera tocar ese tema aquí, que yo vengo hace mucho diciéndolo, que a nosotros querían quitarnos la identidad porque el dominicano era muy fuerte en esa identidad. Y para que nosotros aceptásemos algunas cosas que no voy a mencionar, esa identidad tenía que desaparecer. Y ese fue el primer paso que se dio para eso. Al joven no recibir esa educación cultural fue alejándose de su identidad nacional. Y eso fue creciendo con los años. En esos años, la crisis del negocio fue acentuándose. Y el merengue fue bajando por esa crisis. Esa crisis ya que no habían promotores, ya que resultaba muy caro producir, ya que resultaba muy caro viajar con los músicos. Todo eso fue bajando el merengue y le fue dando entrada y cabida a otros ritmos, que antes nunca eran primeros, sino terceros y cuartos. Por ejemplo, tú ibas a una discoteca y el DJ de la discoteca te hacía un C de música. Pero dentro de ese C de música ponía 90 merengues. Todo el mundo bailaba, cuatro salsas, dodenbow, un rap, de eso de moda, y una música de Michael Jackson y volvía el mismo C otra vez. O sea, pero la mayoría era merengue. Tú vas a una discoteca hoy, ya que todo eso que yo he venido diciendo se ha ido acentuando, acentuando, acentuando con el tiempo. Y vas a una discoteca hoy y te sorprende si ponen un merengue. Yo he estado seis horas en una discoteca y no han puesto un solo merengue. Porque ya la juventud de hoy, a los de la generación millenial, le dicen los millenials y los X, le dicen ahora X también, ya no recibieron el merengue. Pero tampoco recibieron nada de lo que nos identificaba. Eso en regiones de aquí de Santo Domingo. Por ejemplo, en el Cibao, todavía el merengue típico representa una pared de contención hacia esos ritmos. Y tú ves que en el Cibao todavía se sigue consumiendo entre la juventud no solamente el merengue típico, sino también el merengue clásico, como nosotros le llamamos. Para ahí no hubo esa crisis de identidad, por ahí no la hay. Todavía ese ritmo no ha cruzado por esa pared de contención que significa el merengue típico. Pero eso se vino trabajando desde hace muchos años, porque eso era lo que querían las autoridades dominicanas. El dominicano era muy fuerte y peleaba por lo de él. Era ron brugal, era pelota, era cerveza presidente. Hoy vendieron la cervecería. Ya la presidente no te identifica a ti. Todo eso fue lo que vino creando esa crisis de identidad, no solamente del merengue, sino de identidad. O sea, el dominicano tiene una crisis tan grande de identidad que hasta la forma de vestir, hasta la forma de vestir ya no es la misma. Uno la compara cuando uno era niño y compara ahora y tú ves que es totalmente diferente. Al joven de hoy no le interesa lo que le interesaba al joven de antes, porque eso querían quitárnoslo, para que nosotros aceptásemos políticamente todo lo que está pasando hoy. Entonces, eso para mí, desde mi punto de vista, ha sido un plan bien orquestado que se puso en camino hace ya 25, 35 años, ¿verdad? Estoy hablando del 1986, y ha venido caminando lentamente hasta llegar a lo que tenemos hoy. Hoy los jóvenes no se identifican con el merengue, se identifican con el dembow. Hoy los jóvenes no aspiran a ser merengueros, aspiran a ser demboweros. Hoy un joven no te compone un merengue, que te compone un dembow. Y eso implica el cambio de la jerga, el cambio de vestir. Bueno, totalmente ya negar la identidad. Es la sociedad que la han vuelto así, porque no se volvió sola. A la gente la llevaron a eso que se ha vuelto ahora, y ya tienen todo el juego en contra. Si el dominicano tuviera la mitad del orgullo que tiene un mexicano, el merengue estuviera en lo alto todavía en nuestro país, como está en el mundo entero.